¡Bienvenidos al Club de la Comedia! ¡Con todos ustedes, Eva H! Es el día más amargo del mes, ¿eh? De hecho, debería haber un día mundial del extracto de la tarjeta. Vestiríamos todos medio luto. ¿Por qué no? Si hay días mundiales de todo. Qué raro es el día que no hay día mundial de algo, o día mundial sin algo, o día mundial contra algo. Que yo a veces me he preguntado. ¿Hay 365 cosas tan importantes como para dedicarles un día entero? ¿Eh? No me contestéis. Ya contesto yo. ¡No! ¡No hay tantas cosas! Y además esto de los días mundiales, ¿quién lo decide? ¿Una oficina? ¿Un buró? ¿Un simposio de gente? ¿Un señor mayor con gafas? ¿Dónde está? Debemos organizarnos. Debemos organizarnos y dedicar... ¿Qué te digo yo? El 7 de agosto, que nada más es mi cumpleaños, a celebrar nosotros el día mundial de saber quién coño decide los días mundiales. Y cuando lo sepamos, organizamos el día 8, por ejemplo, que yo ya estoy de resaca, el día mundial de matarle a collejas. Porque ese hombre no tiene vergüenza. No tiene. Ese tío se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy va a ser el día mundial sin coches. ¡El gilipollas! Todo como tú vives al lado de la oficina, salado. Y mañana vamos a celebrar el día mundial sin pesticidas. Muy bien. Pues pasado mañana, en mi casa, vamos a celebrar el nifándonos rayas de cloro el día con pesticidas, porque mi cuñado vive de eso. Que no me lo estoy inventando. He investigado. Y esto existe. Es absolutamente verdadoso. Hay días mundiales de cosas completamente absurdas. Existe el día mundial de los humedales. El 2 de febrero. No hagáis planes. O el 28 de septiembre es el día mundial de la rabia. ¡De la rabia que me da! Hay incluso un día internacional de los niños inocentes víctimas de la agresión. Es el 1 de junio. No sabemos qué día. Es el día internacional de los niños que se lo han buscado. Sin embargo, no hay días mundiales de cosas que son verdaderamente importantes. De cosas que nos fastidian a todos profundamente. Días que está la población pidiéndolos a gritos. Está... El día mundial sin sitio para aparcar. El día mundial sin fútbol. Que no lo pido para mí. Lo pido para Shakira. O ya que estamos, ya que estamos así frescos, el día mundial del intercambio de parejas. Que no lo pido para Shakira. Lo pido por Piqué. A la que habría que dedicar un día mundial enterito para ella sola. Es a Marta Torné. 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 Buenas noches. La semana pasada cumplí una fantasía de mi novio. Sí, una que siempre ha tenido, ¿no? Pero... A la que, bueno, necesita aceite. Y bueno, al principio me daba un poco de vergüenza, eh. Lo tengo que decir porque era todo muy nuevo para mí, pero sí, al final se lo hice. Le cambié el aceite al coche. Y le vi tan contento y tan feliz que he decidido que por unos días me voy a convertir en la mujer de sus sueños. Y oye, qué fácil es, y qué frío se pasa. Sí, porque para ser la mujer de sus sueños basta con ir en pelotas todo el día por casa. Hombre, lógicamente, si empiezas a tiritar y se te ponen los labios azules, pues tienes que ponerte algo encima. No sé, un liguero o unos tacones también. Ah, bueno, o una de sus camisetas. Sí, porque, bueno, si hay algo que de verdad vuelve locos a los hombres, es, bueno, aparte de que les hables dos minutos seguidos, es ponerte una de sus camisetas y venga, a corretear por el pasillo. Sí, y es curioso, porque fíjate que al revés, eso no pasa. ¿Lo habéis pensado? Sí, sí, yo me imagino a mi chico, ahora mismo, ¿no?, correteando con uno de mis tops de Felici, que es maravilloso, y es que no, no, bueno, es que no lo vuelvo a usar ni para limpiar los cristales. Bueno, directo a la chimenea. Bueno, y el top también, ¿eh? La mujer ideal es aquella que habla poco, bueno, y que si habla, tiene que hablar en los descansos de los partidos. Y que si sea lo que sea lo que diga, sea siempre para darles la razón, ¿eh? Muy importante. Y para eso, no hay nada mejor que dos frases que yo tengo. La primera, sí, cariño, y la segunda, no hay derecho. No hace falta ni que escuches, ¿eh?, lo que te está diciendo. ¿Está contento? Sí, cariño. ¿Está enfadado? Es que no hay derecho. No, por ejemplo, menudo penalti que se acaba de inventar el árbitro. Sí, cariño, sí, sí, sí. Menudo penalti que se acaba de inventar el árbitro. Es que no hay derecho. Bueno, y si por el tono no sabes muy bien si es que está enfadado o está contento, chica, ponte la camiseta y a corretear por el pasillo. Lo bueno que tienen los hombres es que es muy fácil hacerles felices. Sí, un hombre es feliz cuando te ve feliz a ti y se piensa que es cosa suya. Mira, el otro día, yo estaba en casa, ¿no? Y cuando oí que llegaba, cojo el teléfono y me pongo a reír, pero como si estuviera loca perdida, ¿eh? ¡Ay, ay, qué cosas dices! ¡Ay, ay, ay! Y cuando llega, le dice, ¿con quién hablas? Digo, con tu madre. Es que tiene unas cosas de verdad, es que como la quiero, me encanta. ¿Quieres hablar con ella? Bueno, y quedas como una reina, ¿eh? Porque es que además, los hombres no queréis nunca hablar con vuestras madres. Nunca. No os va a pillar nunca, porque claro, nunca se quieren poner al teléfono. Bueno, de hecho, solo llamáis a vuestras madres por dos razones. Una es para decir que ha sido abuela, y la segunda es para decir, anda, cuéntale hasta cómo se hacen las croquetas. Y así llegamos a lo más importante, ¿eh? Atención. Lo que la mujer ideal jamás descuidaría. La cama. Sí. El tema de la cama, la verdad, es que podríamos estar aquí horas. Pero bueno, tengo poco tiempo, así que voy a ser como los hombres. ¿Eh? Breve. Yo no recomiendo nunca mentir en la cama. Nunca. Es mejor disfrazar, la verdad. Es que los tíos son tontos, pero bueno, tienen reloj y saben cuándo duran dos minutos. El secreto está en decirles, cariño, solo has aguantado dos minutos. Pero ¿qué dos minutos? Y cuando te preguntan si tú también has llegado, dices yo, claro, dos veces, una al principio y una al final. Bueno, hay veces que eso no cuela, ¿eh? Tengo que decirlo. Hay veces que no. Pero en ese caso, lo que yo hago es decir con total sinceridad lo que opinamos acerca del sexo. Que es... No, mi amor, no te preocupes, ¿eh? Que lo que cuenta es la intención, no la duración, ¿eh? Bueno, ni el tamaño. Bueno, ni el respeto. Bueno, ni la higiene íntima. Bueno, y por los preliminares no te preocupes, ¿eh? Que ya bastante has hecho con quitarte los calcetines. Sí, porque vosotras estáis preguntando, las chicas estáis pensando, pero a ver, ¿vale la pena tanto, ¿no? Convertirse en la mujer de sus sueños. Pues no, para nada. Pues no, para nada. Pero es que los tíos siempre están descontentos, ¿no? Con lo que tienen. No como nosotras. Que bastante contentas estamos para lo que tenemos. Eso sí, ahora le toca a él convertirse en el hombre de mis sueños. Sí. De momento le he enseñado a decir dos cosas. Una, cariño, ¿por qué no apagamos la tele y podemos charlar un rato? Y otra, muy buena. Esta segunda frase es muy buena. Que ya la dice, ¿eh? Cariño, me voy un segundo al baño a tirarme un gas. ¿Eh? Y bueno, y también voy a cumplir, ¿por qué no, no? La fantasía que, una fantasía que siempre he tenido y que también tiene relación con el aceite. Me va a dejar la freidora como los chorros del oro. Buenas noches. Toma, ¿qué te ves? ¿Cuándo lo echa? ¿Cuándo sale? Ya está, ya he terminado. La verdad es que se me ha hecho súper corto, ¿eh? Yo lo que tenía miedo es que como voy con estos tacones, digo, ay, a ver si me voy a caer, pero no, no me he caído. Se me ha quedado la boca un poquito seca, pero bueno, era mi primera vez. Es como que ya me he desvirgado, ¿no? No podemos volverla a repetir. ¿Qué tal? Hoy, ayer se me pinchó una rueda del coche. Madre mía, qué sudadera. Las manos despellejadas, las uñas rotas, la ropa llena de churretes. Vaya tardecita que pasó el pobre hombre que paró ayudarme. ¡Puf! ¿Cómo puede ser tan difícil cambiar una rueda, por Dios? Yo tengo una teoría. La culpa es del gato. Del gato del coche, ¿no? El que está triste y azul. No sé si os habréis fijado, pero el gato del coche cada vez se parece menos a un gato de coche. Y está plegado, escondido, sin forma de gato de coche. Que no es que cueste encontrarlo, sino que cuando lo encuentras, cuesta darte cuenta de que has encontrado el gato. Bueno, yo, ha habido veces que he levantado el coche con un mechero. Pensando que era el gato. Que ha sido las veces que menos me ha costado, por cierto. Pero el problema es de los diseñadores estos, que son unos cachondos. Les hago por esconderlo todo. Hacen cosas ahí como con formas debajo del maletero, por ahí, ¿sabes? Que no te creas que esconden cosas que son innecesarias. El cenicero, el posavasos o los intermitentes. No. Ellos esconden cosas importantes, como la palanca de abrir el capó. No se puede poner en un sitio que se vea, por Dios. Yo cada vez que un mecánico me dice que si por favor puedo abrir el capó, me hago la muerta. Hombre, va a pensar el tío que soy la típica tía que no tiene ni idea de mecánica. Y por ahí no paso. Eso a mí me revienta. No, señor. Yo lo que soy es la típica tía que no tiene ni puta idea de mecánica. Maticemos. Maticemos. A ese tipo de mujeres se nos reconoce perfectamente porque estamos tumbadas haciéndonos las muertas al lado de la rueda pinchada. El que nunca se pincha y jamás se hace la muerta es Ricardo Castella. El verdadero pesimista no es el que ve la botella medio vacía. Es el que dice, ¿cuánto tiempo ya se vino ahí? Seguro que está picado. Amigos, nos estamos cargando el planeta. Ahora mismo, mientras estamos aquí pasando este rato tan majo, hay una tubería del diámetro de esta sala que no para de echar vertidos químicos al mar. Es broma. Es broma, ¿eh? Que va a haber una. Hay un montón. Hay un montón. ¿Y qué estamos haciendo para solucionar esto? Pues somos el ser humano. Bueno, pues medidas directamente proporcionales, valientes, ¿eh? Aquí pongo el vidrio, aquí pongo el cartón, aquí pongo el plástico, aquí pongo lo que no sé de dónde va. Y luego ya viene un camión y todo eso lo mezcla. Muy bien. Muy bien. Vale. Las campañas se hacen ahorro de agua para no tirar tanto de la cadena. No os habéis visto la última, ¿eh? Si te duchas mea, ¿habéis visto? A tirar menos. Te le falta el eslogan, ¿eh? Que es un chorrito para ti, es chorrito for the planet. Total, que yo ahora he probado y si no me estoy duchando, no me sale. Me sale un hilillo que eso no es mear, ¿eh? Entonces cada vez que quiero mear me tengo que pegar una ducha. Yo he gastado más agua que nunca. Lavarse los dientes con el vaso. Me sale viento a la parte primera, eso de que vas a la cocina, coges el vaso, te lo traes al baño, ¿vale? Pero lo más que he conseguido es 15 días después estarme lavando los dientes y decir, ¿y este vaso? ¿Cuánto tiempo le queda al planeta? Yo os lo digo, 50 años. En 50 años se acaba el petróleo, se acaban los combustibles fósiles, se acaba la civilización tal y como la conocemos. Os noto que estáis en tensión, ¿no? Así hemos reaccionado, así ha reaccionado el ser humano, ¿eh? Pues de una manera adulta, responsable. Hemos dicho, ¿50 años? ¡50 años, dice! 50 años, pero si hay lunes a mediodía que pase que el viernes no va a llegar, ¡nunca! Y que quedan tres y nos ponemos y lo arreglamos, pero 50 años. El verdadero problema no es que se acabe el petróleo en el mundo, eso es como muy general, ¿eh? El verdadero problema, ahora que estáis ahí medio oscuras, que podéis hablar del corazón, el verdadero problema es que se acabe el petróleo en el mundo mientras estás tú. Hay quien dice, no, pero ¿y el mundo que le dejamos a nuestros hijos? Y otros que dicen, yo no tengo hijos todavía. Y cuando los tenga, yo no se lo voy a ocultar esto, le voy a explicar cómo está el tema, que está regular, ¿eh? Me los voy a llevar conmigo a la gasolinera y cuando esté repostando le voy a decir, ¿ves esto de aquí, eh? Pues para ti no va a haber. Así nos estamos comportando, ¿no? Mi generación es la generación X, ¿cuántas quedan? Pues la Y y la Z, eso no va a dar la vuelta como las matrículas de antes, ¿eh? No, no señor. Mi generación dentro de 50 años nos toca ser los abuelos del apocalipsis. O sea, en medio del apocalipsis, los abuelos. ¿Nos vamos a perder lo mejor? Saquear las tiendas. ¿Tú te imaginas en medio del fin del mundo entrar en el corte inglés, por decir, un centro comercial al azar, eh? Entras ahí, te pones todo lo que quieras, ¿eh? A lo mejor estoy fantaseando, a lo mejor hasta vas con la chorra afuera, ¿sabes? ¿Eh? Un tío con traje que te dice, os vamos a denunciar, os puedo denunciar, ¿no? Si para cuando salga el juicio igual no estamos ninguno ya, ¿sabes? Esas cosas tardan. La gran orgía del fin del mundo. Porque estamos todos de acuerdo que en el fin del mundo va a haber una orgía mina, ¿eh? De tos con todos. A mí es que me gustan altos y morenos. Ese día no va a ser tan especialista, bonita. ¿Sí o no? O sea, cuando... Cuando falte mucho, no. O sea, cuando falten días, no. Pero cuando falten veinte minutos... A mí ahora mismo entra alguien por esa puerta y dice, falta para el fin del mundo veinte minutos. Yo la palabra mundo ya la escucho con los pantalones por aquí. ¿O no? Que a lo mejor vosotros sois de otra pasta, ¿sabes? O dicen, faltan veinte minutos para el fin del mundo y decir, ay, pues mira, me da tiempo de hacer la trimestral del IVA. Ahora vengo. Venga, venga. ¿Tú te imaginas que hay una gran orgía y que eso a toda una generación que te pille mayor la rabia que tiene que dar eso, hombre? Llegar al más allá y te digan, has estado en el fin del mundo, sí, ¿qué tal la orgía? Me quedé en casa con los nietos. Muy bien. Muy bien, ¿sí? O sea, nosotros toda la vida cotizando y cuando hay algo de culear son nuestros hijos los que van. No me parece bien. No me parece bien. Por eso os quería pedir... Os quería pedir un favor, o sea... ¿Y si entre todos hacemos un esfuerzo para tratar de... adelantar el fin del mundo? ¿Eh? Ahora cuando lleguéis a casa abrid los grifos a tope. Chorro, chorrete, chorro, chorrete. De la cadena como si fuera un yo-yo. Ding, 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 ding. ¿Eh? Las ventanas abiertas, la calefacción, a tope, ¿eh? La tele encendía todo el día, dos ordenadores que tengáis, 24 aspuestos. Hay que pensar otra cosa porque eso ya lo estamos haciendo todos. Ahora falta otra cosa. ¿Sabéis lo que me da rabia de verdad? Estoy hablando en serio. O sea, realmente que un grupo de gente adulta y libre como los que estamos hoy aquí, por ejemplo, o sea, ¿de verdad se tiene que acabar el mundo para que montemos una orgía? De verdad, es que no hacemos lo que queremos. Es que si nos da la gana... No te digo otro día que igual cuesta más juntarnos que tenemos nuestras agendas. Te digo hoy. Si nos da la gana hoy nos ponemos tonticos. Empezamos así a mirar... A este lo he envolvido en saliva, ¿eh? ¿Os imagináis que la montáramos, eh? Salir de aquí y te pregunten ¿qué tal lo del club de la comida? Y tú... Es mejor que el que había en las otras cadenas y tal. A mí me gusta más. Vendría gente a lo mejor pues yo que sé de otras provincias a las grabaciones. No sé, ¿no? Esto es algo que si pasa además se te queda aquí y no se te olvida. Esto es lo que tal el Castella y tal. Pues hace 15 días todavía no me puedo ni sentar. ¿La montamos o qué? ¿Qué sé lo que estáis pensando? Hay gente de distintas edades. No pasa nada a mí. Hacemos una fila de ejercéis en el medio. Hacemos la sección junior y la sección senior. Si luego hay gente que se cambia de sección. Que la firmeza es un grado pero la veteranía es otro. ¿Queréis que la montemos? ¿La montamos o qué? Que abajo en camerinos hay duchas que llegáis a casa peinados que no se entera nadie. Dame una respuesta clara y contundente. ¿Queréis que montemos una orgía aquí ahora sí o no? Sí. Vosotros ya sé que si son ellas las que tienen que contestar. ¿Vosotros ya lo sé? Vosotros ya lo sé pero si he dicho la palabra orgía y no sabíais de qué iba a hablar y ya estabais todos pues hoy tampoco tengo un plan mejor. Fíjate. Alguno hasta le ha dicho a la novia nada así con el codo se le ha dicho cariño si se monta se ha montado. No he sido yo. Si quieres nos ponemos lejos y hacemos como casi un sueño loco ¿sabes? Vosotros ya lo sé si había uno al fondo ahí diciendo ¡Aaah! Es sorprendente la movilidad que puede tener el cuerpo de un hombre adulto cuando sabes que tiene toda la sangre y concentrada en una franja. Y ellas están riéndose ahí como diciendo bueno, 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 bueno. De verdad o sea la la broma esta de la orgía que es larga ¿no? Porque ellas saben que todo esto no es más que una broma ¿verdad? Hasta que ellas dicen que sí se monta. Algunas están notando el poder y dicen es que si lo digo yo sola la que me monto aquí. ¿No? Bueno. Si os preguntan ¿qué has hecho esta tarde? Podéis decir mira, pues he estado a esto de vivir un momento especial ¿eh? Y los que no habéis dicho nada los tíos que no habéis dicho nada porque venís con ellas y cuando venís con ellas pues sois todos unos judas. podéis salir diciendo hoy no están una orgía pero porque no he querido yo. Oye, no os vayáis de mal rollo sabéis que el fin del mundo también tiene su lado positivo ¿eh? El calentamiento global. Sabemos que el planeta se calienta se calienta pues mira ya sabemos que los dos o tres últimos días de la humanidad hará bueno. Gracias. No quiero alaracas. Qué momento tan especial para mí. Después de diez años con todo el mundo diciéndome ¿tú eres del club de la comedia? A partir de hoy todos los que estamos aquí tenemos claro cómo funciona un exprimidor. Zúmete. ¿Cómo funciona una lavadora? Nosotras sí. Pero ¿y un microondas? Microondas es como un mordisco en la oreja. Calienta pero no sabemos por qué. El microondas ¿eh? El microondas despliegue tecnológico sin precedentes. Alarde científico extraordinario. Me hubiera encantado ver a ese hombre cuando se doy cuenta de lo que había inventado. ¿Ah? Diciendo he creado un artefacto que genera pequeñas ondas electromagnéticas que inciden sobre unas superficies sí y sobre otras no. La comunidad científica ¿para qué sirve? ¿Y el tío para calentar leche? vale, venga, exagero es verdad lo he simplificado en realidad es un aparato capaz de cocinar cualquier cosa lo mismo da medio pollo que un mantel de hule de hecho el mantel de hule lo deja más jugoso venga, hombre el microondas por favor menudo mojón cocinar eso cocinar lo que hace un microondas es que metas lo que metas lo deja como un pegote pasta todos sabemos eso sí que hay algo que nunca se debe meter en un microondas bajo ningún concepto jamás no, no es una cucharilla de metal no es la mascota de tu prima tampoco es una barra de pan congelado cuidado con esto porque insisten insisten diciendo que sí que si tú metes un pan congelado te lo descongela y te lo deja crujiente vamos mentira mentira no no lo descongela lo somete eso entra duro como una piedra y sale blando como Justin Bieber no confíen el que viene duro pero realmente es muy tierno es Goyo Jiménez para 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 silencio por favor pero por qué aplaudís así sin saber lo que voy a decir no no en serio imagínate que salgo y digo quiero el exterminio de todos los conejitos blancos pues eso se queda aplaudido y el día de mañana hay un holocausto de conejos blancos y vais todos a la cárcel de los conejos perdón ya sé que es una gilipolle pero vengo rebotado que me estaba fumando y bueno he ido a fumar en el bar y me dice no que tienes que salir fuera que a la gente le molesta el humo hay una ley y digo y a mí los humos de otros porque hay gente que no fuma pero hacen humos que me molestan me refiero al típico a peras con pintatronistas ¿sabes? rollo rollo he visto croissant con menos apertura de aletas ¿no? y se te pone al lado con su corrillo de amigos y empieza a contarle sus andanzas sexuales de la noche anterior ayer no veas colega pillé cacho con una piba me la llevo a mi casa la puse a 20 uñas no veas pa 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 le di con todo lo gordo lo suyo y lo de su prima Catalina no veas como gritar la perraca pa pa y tú aquí al lado escuchándolo todo y pensando pero vamos a ver ¿y yo por qué tengo que ser follador pasivo? la verdad la verdad que esta noche había hecho un monólogo para hablaros sobre el principio de incertidumbre dejéis el ver pero ya que me sacáis el tema de follar es que llega una temporada muy difícil porque me he separado de mi pareja recientemente hace un año y tres meses y digo joder y intento salir a ligar pero no lo consigo y no es por mi culpa porque yo me motivo me pongo delante del espejo todos los días y cuando voy a salir digo pero qué guapo que eres y luego vuelvo sin ligar y digo pero qué tímido que eres porque de verdad que no es culpa mía es culpa de este país este país no bueno vosotros ya sabéis que soy experto en asuntos americanos y esto allí es mucho más fácil aquí donde tienes que ir a ligar a los bares de noche por dios si yo a las once estoy bokeando como una gallina en américa ligan en cualquier parte en cualquiera y además de día en el supermercado en la biblioteca en el museo bueno en el supermercado me encanta en la puerta sabe la chica con la bolsa esa de papel marrón llena de cosas hasta arriba ¿verdad? viene el chico por otro lado que es hay que reconocerlo encantador es ¿cómo lo dirías? es trendy pero sin caer en lo casual con un punto urban y algo de surfer o sea lleva un flequillo ahí rollo bueno pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa se choca con ella ¡oh! disculpe señorita que torpe soy permita que le ayude a recoger este desastre se ponen ahí a recoger la naranja y cuando coinciden con la misma naranja se levantan se miran a los ojos saltan chispas justo en ese momento el vecino de arriba al supermercado que es asofonista se pone a enseñar una canción de Kenny G vaya mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin ¿en serio? esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz pim pam ya están enamorados eso eso jamás os va a pasar a vosotros ¿por qué? por culpa de la puta bolsa de asas sí y yo lo he intentado que me he puesto en la puerta del líder y digo en cuanto salga una maciza por ella no va tío no te enfríes no te enfríes ay esa que te taca vamos por ella ¿qué haces? que te quiero toca ya Dimitri toca ya señorina yo vengo de la romanía es que yo soy un artista en mi país ahora no Dimitri ahora no claro así es y casi casi que mejor porque ligas con una tía por la mañana y donde la llevas en España porque en América por suerte se la pueden llevar a un parque de estos de los Nailands un parque de atracciones que ya entra y está abierto solo para enamorados los jueves por la mañana y ya suena la musiquilla esa del Tío Vivo así sí que da lujo ligar porque tú te entras te la llevas aquí a una feria y que escuchas sueño contigo que me aplaudo de tu cariño y encima lo más divertido que ahí se van a un pim pam pum de estos a una tómbola y coge se pone ahí a jugar al pim pam pum y un oso y llega el tombolero del pim pam pum y dice premio para la señorita un pedazo de oso tamañoso aquí te vas a una feria o lo que sea y te dejas el sueldo para sacarte una mierda perro piloto de esos que acaban luego la cama de reportaje callejero mire usted como estamos aquí viviendo que no nos caben ya ni los peluches que era es otra el tombolero español el aire que se da ¿verdad? con ese micrófono agarrado con una alambre al cuello diciendo que alegría que alboroto otro perrito piloto siempre toca siempre toca si no se la repito se la pelota a ver secretario por favor secretario pásame las tablitas secretario secretario ¿quién? ese pero si no tiene administrativa acabado y tú que eres el consejero del legado de la toma no les jodas y luego se van a montarse a la noria y ahí también les ayudan porque en América son muy propensos a ayudar con el amor el de la noria es un tío súper solidario cuando los ve que se suben dice que pareja tan hermosa y les para arriba y ahí es cuando el tío demuestra todo su encanto con ella porque le dice oh cielos parece que esto se ha parado ¿sabes? desde lo alto de esa colina Abraham Lincoln pronunció la famosa arenga de Gettysburg Estados Unidos estaba dividido nuestros corazones y ella ay sabe de historia y él dice vengo muchas veces con mi perro aquí sí es ciclotímico por eso fundé la granja de refugio de perros ciclotímicos la tierra quiere ir a los animales y acaba rematando diciendo y cuando me siento solo subo hasta aquí y miro las luces de la ciudad es como mi rincón secreto pienso que detrás de cada vez esa luz hay una historia humana y ya está lo amo lo amo y el de la noria diciendo está lloviendo no parecía que aquí tú y te llevas a tu chica de la noria en España y dices ¿qué vas a decirle? ay se ha parado mira mira se ve en Carrefour mira porque los chavales ¿qué van a decir? si se atoran no saben qué decir de hecho tiran de lo único que se les ocurre es decir ¿te imaginas que ahora se caiga? y como y como ve que ella dice ella le dice ay calla Javi no digas tonterías y él ve que hay juego sigue imagina que se caiga Javi para Javi para Javi para Javi para ya vamos a aplastar y a morir aquí somos y hacemos las cosas por el terror mira yo si hay que hacer las cosas así paso de ligar además si yo lo que quería es una pareja me gustaría aprovechar esto para decir a mi pareja que vuelva porque yo intenté intenté ir a por ella pero es que esto es España otra cosa que tampoco en América ¿tú sabes dónde ir a buscar a tu nivel cuando te deja? al aeropuerto porque siempre siempre se van a coger un avión al aeropuerto pero es que aquí se te van al aeropuerto y que vas a ir con el coche y si no te dejan entrar no estás solo para atrás y no puedes llegar en América llegas con el coche a la puerta del aeropuerto lo dejas y la gente te ayuda porque son muy solidarios todos se baja del coche el chico y viene un policía y dice oiga amigo no puedes dejar el coche aquí voy a perder a la mujer de mi vida que demonios corra por ella suerte hijo suerte apártense por favor apártense todos tenemos prisa amigo la mujer de mi vida se marcha en ese vuelo ¿qué? han oído rápido ayudemos al muchacho vamos sube al coche eléctrico pero ¿saben manejarlo? por supuesto piloteo un maldito avión en la guerra de Corea no llegaremos a tiempo tranquilo claro que sí mi primo Vinny es controlador me debe un par de favores eh Vinny soy tu primo Joe y en América si hace falta los controladores paran todos los vuelos bueno caso el tío llega a la puerta del embarque y la gente está ahí ayudando haciendo tope para que no salga la chica así haciéndose los tontos y luego cuando llega forman un corrillo y miran y llega y dice Susan Susan Bobby Bobby has venido Bobby sí Susan hoy al levantarme y ver que no estabas he ido corriendo a casa de mi madre a coger este anillo con el que se casó y antes que ella su madre y antes su madre y antes su madre sabéis que en América la joyería es mal o sea es América es como mordos se hicieron 4 o 5 anillos y van tirando de ellos y llega el tío y en cada rodilla en el sol y dice Susan cásate conmigo y la gente ayuda ayuda diciendo con una sencilla vocal así en redondo que dicen efectivamente claro para que Susan diga ay que presión que presión me voy a casar pero si aún le queda una duda si aún dudas y casarse o no hay un recurso de emergencia solidario y es que hace su entrada en escena una guardia jurado bajita, negra, gordita que dice eh Susan si tú no te casas yo lo haré nena ahora sí ahora sí que hay que aplaudir porque es ahora cuando se acaba y digo muy claro que yo estoy totalmente en contra del exterminio de los conejos blancos ahí ha quedado adiós vosotros pensáis que esto es fácil y sí lo es lo difícil es este punto en el que hay que volver a la realidad en el que se te acaba esa gloria bueno ahí se ha quedado ya cerrado como siempre todo mi humor ahí se ha quedado cerrado y ya nunca más saldrá de aquí ahora adiós sigue grabando a ver a Mickey que seguro lo hace fatal me tenéis esto como una leonera perdón me he enterado de que hay científicos que dicen que el universo es infinito infinito ya ves tú yo he vivido 5 años en un estudio de 20 metros cuadrados y resulta que el universo es infinito pues desde mi salón habitación cocina aseo no lo parecía no a mí esto me irrita profundamente hombre o sea que la gente cuando dice que mal repartido está el mundo yo digo pues el universo ni te cuento eso sí que está mal repartido de hecho lo que más se acerca a ser infinito no es el espacio ni el tiempo ni mucho menos no son los sabores de los zumos ¿habéis visto como he ilado? los sabores de los zumos tienden a infinito que no veas el otro día fui a un súper y había zumos de cosas que yo no sé ni que existen y tú sí, sí, sí me ha pasado me ha pasado había un zumo de frutas del bosque vamos a ver en qué bosque has visto tus frutas porque yo el otro día me di un paseo por Segovia y lo más que vi eran piñones por el suelo que hay que ser cazurro para hacerte un zumo de piñones desde aquí lo digo los sabores de los zumos son como el universo eso sí porque se expanden cada vez hay más cuando nosotros éramos pequeños ¿qué había? pues tres zumos de naranja de melocotón de piña para el niño y la niña se acabó ahora la zona de los zumos en los supermercados no es un pasillo es una orgía desenfrenada de vengabotes y bricks y frascos y todos con todos ahí sin discriminar piña con uva manzana con maracuyá melocotón con uva naranja con lima parad ya por Dios parad eso no mezcléis las frutas todas juntas locos no veis como están las casas reales que no descierran las heridas perdón si hay aquí una persona variada que se expande pero que cicatriza perfectamente porque da gusto verlo es Miki Nadal gracias gracias vale 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 buenas noches madre mía que risa como lo estamos pasando que alegría bueno pues nada que aprovechando que estamos en un programita de humor y para animarles un poquito más la noche me gustaría hablarles de las cosas más tristes del mundo y creedme que cuando hablo de las cosas tristes yo sé de lo que hablo os voy a poner antecedentes vale yo tengo 43 esta coña casi tengo terminada la mitad de la carrera de derecho y llevo una carrera de actor que solo os diré que los últimos 5 años de profesión me he pasado más tiempo con peluca que carrillo en la transición no no es verdad vamos me sé pintar la boca mejor que mi madre ya bueno el papel más bonito que me han ofrecido durante todos estos años es el que tengo puesto en el pasillo de mi casa no tengo otro además yo no sé qué me pasa que yo debo de tener algo en la cara que bueno que sí que la gente me reconoce pero no se queda con mi nombre es una cosa esto es muy triste lo que me pasa a mí estuve tres años en el informal no os acordáis de este programa vale no era todos los días bueno mucha gente lo veía pues hasta el último día la gente me llamaba el nuevo menos mal que ahí estaba feliz que si no me hubiesen llamado el feo menos mal bueno y me llamaban el nuevo cuando me llamaban porque había días que me llamaba el director y me decía oye que mañana no hace falta que vengas que va a ser un programa de risas no he logrado el reconocimiento de mis jefes hasta el cuarto año de ser lo que hicisteis un día que bajó Emilio Aragón aquí al plató me vio y me dijo me gusta mucho como lo haces Jimmy yo aquel día llegué a casa hundido bueno dispuesto a una locura yo ya estaba digo ya que más puedo hacer que hago que hago me intento quitar la vida o me pongo a cuidar mi granja del Facebook pues no tuve huevos para cuidar la granja bueno claro con todo esto como podréis suponer yo ya me he convertido un experto en cosas tristes por ejemplo es muy fácil identificar las cosas tristes reconocerlas son todas esas cosas que si les pones por encima una canción dale su vago te pegas un tiro cosas como comer solo comer solo bueno hay más pena en una mesa de alguien comiendo solo que en una noche buena en casa de los Kennedy es muy triste todo eso curiosamente la gente que come sola no se da la bebida que sería lo más normal porque es todo muy triste se dan a la lectura no se habéis fijado se lo leen todos los periódicos las cartas del restaurante la etiqueta al ketchup bueno y ya los muy pero ya muy desesperados muy desesperados se leen hasta los carteles de quien ha limpiado los baños abajo en los servicios que por cierto aquí le toca una tal Marisa que puede ir bajando que le he dejado trabajo bueno después de mucho pensar he llegado a la conclusión de que la cosa más triste del mundo la más y mira que hay donde elegir es darte un masaje a ti mismo no pensadlo eso es tristísimo todo eso bueno un tío que se da un masaje a sí mismo es un tío que si se muere nadie le echaría de menos seguro yo cuando veo a alguien en el metro ahí dándose con la manita en el brazo así o las cervicales que también lo hacen así yo pienso vamos a ver es que este hombre no tiene a nadie que le dé un masaje por Dios aunque sea luego para robarle la cartera y además es que no solamente es triste eso de darse un masaje a sí mismo es que también es incompatible es como usar Windows y Mac no, no puede ser porque vamos a ver cuando uno se da un masaje a sí mismo pues no puede poner cara de gusto que es lo suyo así ¿por qué? porque estás pendiente de darte bien el masaje y la cara de dar el masaje bien es esta y claro la de poner cara de gusto es esta ¿y? ¿con cuál te quedas? si te das el masaje tú ¿qué haces ahí? al final ¿qué haces? pues parecerte a Jim Carrey y no te queda otra bueno los momentos tristes también tienen una cosa es que vienen así de sopetón ¿vale? como cuando estás en el baño ¿no? con la primera meada mañanera estás así y así sin querer te ves de lado en el espejo ¿no? y de repente te digo ¡qué lástima! yo hay veces que me veo y me pierdo el respeto y todo me miro así y digo anda vístete ¿eh? otra cosa que hay muy triste sabéis que es también cuando te dejas el móvil todo el día en casa ¿eh? y vuelves corriendo por la noche y dices madre mía debo tener una una de llamadas debo tener un lío montado en el buzón de voz madre mía madre mía y cuando vuelves solo tienes un mensaje ¿eh? y es de una oferta de tu compañía telefónica muy triste eso bueno eso solo podía ser más triste si contestaras al mensaje gracias tío lo pienso y hablamos claro que también hay que decir que hay gente que se lo busca y hace cosas que son potencialmente muy tristes como por ejemplo irse a jugar al baloncesto tú solo y meter una canasta desde la otra punta a la cancha si no te va a ver nadie pero para que tiras no ves que la puedes meter o también es muy triste buscarte en google y que no salga ni un resultado que eso pasa bueno a mí me ha pasado así me ha pasado de veces pero así ahora ya no ahora ya no ahora ya pongo mi nombre pongo Mickey Nadal Google buscar voy a tener suerte clac bueno y sale un montón de fotos así mías así de cuando gane Wimbledon qué triste todo bueno lo malo de las cosas tristes es que no te libras de ellas ni estando acompañado como ese momento en el que estás con tus amigos ¿no? el que los tenga cuidado pues estáis en un parque de atracciones ahí esperando para montar en la montaña rusa todo es risa todo es alegría por fin llegáis a vuestro turno ¿qué pasa? que sois sin pares y a ti te toca montar al lado de un desconocido bueno esa es la sensación de abandono más absoluto que se puede tener claro tú te sientes traicionado dices cabrones o sea que en el fondo no éramos tan amigos no claro ahí estás tú que te has chupado una hora de cola para terminar al lado de un señor ignoto y tus amigos ahí delante pasándoselo bomba claro tú no disfrutas no gritas ¿qué va a pensar este señor de ti? total que allá allá que vas que ves que tus amigos de delante van descojonados vivos y cuando estáis en mitad del trayecto así dando vueltas boca abajo echas un ojillo al señor ignoto que tienes al lado y piensas de él lo mismo que debe pensar el de ti este tío este tío tiene cara de comer solo muy a menudo en fin no como yo yo ahora he quedado con unos amigos a cenar me voy con ellos por cierto no tendréis un periódico por ahí de hoy ¿no? no ¿qué le vamos a hacer? muy buena noche gracias a mí a veces la gente me reconoce me para por la calle si voy en coche no hay problema porque me doy a la fuga y tiro millas o si voy andando y voy con el perro sin bozar pues tampoco hay problema ahora cuando voy caminando sola ahí ya ahí me encanta pararme y charlar con la gente pero no hablemos de mí que ha venido aquí una gente para la que pido un grandísimo aplauso Miki Nadal Goyo Jiménez Ricardo Casteria y Mata también muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene en el Club de Comedias buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!